Tras hallar muerto a Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, la banda estadounidense ha visto incrementados sus streams en las plataformas musicales en un 730%. Bien sea por sus derechos de autor, por estrenos póstumos o por remakes que enriquecen a la familia, son muchos los famosos que siguen engrosando sus beneficios anuales incluso después de muertos. Es el caso de la rubia más querida de Hollywood. Marilyn Monroe se cuela en esta particular lista porque tanto las subastas de sus pertenencias como las firmas de las que fue imagen generan todavía muchísimos ingresos. El Rey del Rock tampoco ha dejado de hacer caja gracias a los derechos de sus canciones y a los incontables shows que utilizan su nombre y su imagen en la ciudad de Las Vegas. Del Rey del Rock pasamos al Rey del Pop. La trágica muerte de Michael Jackson le hizo convertirse en una auténtica leyenda de la música. Hasta la fecha, sus tres últimos LP, publicados a título póstumo, son los que mayor número de copias han vendido en todo el mundo. Bob Marley tampoco falla en esta lista. Su canción Is This Love o los artículos de merchandising con su imagen impresa siguen siendo una muy buena fuente de ingresos. El fallecimiento de Prince hizo que fuera el cantante muerto que más discos vendió en 2016 y el actor Paul Walker tampoco se queda atrás. Después de su inesperada muerte, la séptima entrega de Fast and Furious fue todo un éxito en taquilla. Ante estos ejemplos, alguno diría que sí hay vida después de la muerte.